Ya no puedo esperar, hoy necesito confesar No puedo dejar de imaginarte acariciándome No esperaba descubrir tantas cosas nuevas en mí Y siento luciérnagas corriendo todas tras de ti Este cuerpo no me engaña, escalofríos hasta el alma Cómo recuperar la calma y tener valor para decirte Contigo quisiera amanecer Contigo un día enloquecer No creo en la casualidad Estoy segura que es real Quisiera saber si tal vez tú puedes sentir igual Este cuerpo no me engaña, escalofríos hasta el alma Cómo recuperar la calma y tener valor para decirte Contigo quisiera amanecer Contigo podría enloquecer Yo solo sueño contigo Contigo estallaré a mi piel Contigo estallaré a mi piel Contigo entregaré a mi ser Contigo entregaré a mi ser Contigo caballero Contigo Guerrero Contigo Gracias por ver el video.